Tras las rejas al no pagar la fianza, el hombre acusado de haberle quitado la vida a su pareja en San Sebastián. Personal de la División de Homicidios del CIC de Aguadilla, adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico y la Fiscalía Local, radicaron cargos criminales por los delitos de quitarle la vida a una persona en primer grado, feminicidio y violación al artículo 6.14 de la Ley de Armas contra Malvin Villanueva Dalarza, de 38 años de edad y residente de San Sebastián, con expediente criminal previo por delitos de violencia de género y robo. Los hechos que se le imputan a Villanueva los llevó a cabo el pasado sábado a eso de las 12.30 de la madrugada en su lugar de residencia, ubicado en el edificio 8, apartamento 33, del residencial Andrés Méndez Liseaga, de San Sebastián, donde sostuvo una discusión con su pareja, Yesenia González Ayala, de 49 años de edad, a quien, utilizando un cuchillo, le infirió heridas que le causaron que perdiera la vida. El caso fue consultado con las fiscales Paola Reyes y Yacira Vale, de la Unidad Especializada de Violencia de Género del Departamento de Justicia y la Fiscalía de Aguadilla, quienes radicaron los citados cargos, ante el juez, Avid Quiñones, el cual determinó causa contra el imputado, al que le impuso una fianza de 600 mil dólares, la que no prestó, siendo ingresado en una de las instituciones carcelarias del país. La vista preliminar fue señalada para el jueves, 21 de noviembre, ante el Tribunal de Aguadilla. Hombre sin hogar pierde la vida ahogado, en la marginal Víctor Rojas, en Arecibo. Identifican a la persona que perdió la vida ahogada, como, Samuel Rivera Cruz, de 65 años de edad, y conocido como Sammy, persona sin hogar. En la tarde de hoy martes, a través del sistema de emergencias 911, se informó sobre una persona arrastrada por el agua, en la desembocadura del río, en el puente Víctor Rojas, en Arecibo. Al lugar se presentó los agentes de la Unidad Marítima Fura, en la Cobra 66, donde informaron sobre una persona en el agua, por lo que un ciudadano que se encontraba en el lugar, y un policía municipal de Arecibo, rescataron el cuerpo de la persona. La agente, Ibelice Jiménez González, del precinto de Arecibo, investigó preliminarmente, y el agente, Carlos Cruz, de la División de Homicidios, del CIC del negociado de la policía de Puerto Rico, se hicieron a cargo de la investigación, junto a la fiscal, Yolanda Pitino. Mientras, que, fue hallado el cuerpo de un octogenario, pillado debajo de una guagua, en Humacao. El cuerpo de un octogenario, fue encontrado en la mañana de este martes, pillado debajo de una guagua, en una finca privada, ubicada en la carretera PR 927 del barrio Antón Ruiz, en Humacao. La llamada de alerta a través del sistema de emergencias 911, se recibió a las 7 y 53 de la mañana de hoy, martes, pero no se ha revelado cuando ocurrieron los hechos. Los agentes calcularon que el hombre, que encontraron debajo de una camioneta, tenía una edad de entre 84, a 86 años. La División de Homicidios, del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Humacao, y el fiscal de turno, tienen a cargo la pesquisa de la escena. Fue ingresado a prisión un hombre, por haber amenazado a su pareja con quitarle la vida, y haberle robado dinero. Agentes, del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Violencia de Género, del área de Guayama, realizaron una investigación, que culminó en la erradicación de cargos, por parte de la Fiscalía contra, Alexis de Jesús Amadeo, de 45 años de edad, en el Tribunal de Guayama. Según se informa, manifiesta la perjudicada, que su pareja la llamó para amenazarla, y le retiró dinero de su cuenta, sin autorización. Además, en la fecha del 25 de octubre de 2024, sostuvieron una discusión, y éste la estranguló. El caso fue consultado con la fiscal, Paloma Crespo Santiago, quien radicó dos cargos por el artículo 3.1, maltrato, un cargo por el artículo 3.2a, estrangulamiento, un cargo por el artículo 3.2b, maltrato agravado, y un cargo por el artículo 3.3, amenaza contra la vida, de la ley 54. La prueba se presentó ante la juez, Daira Infante Bosques, del Tribunal de Guayama, quien determinó causa para arresto, y señaló una fianza de 75 mil dólares, la cual no fue prestada, siendo ingresado en una institución penal. Otro hombre fue ingresado a prisión, por un incidente de ley 54. Agentes, del negociado de la policía de Puerto Rico, adscrito a la división de violencia de género, y asuntos juveniles, del CIC de Arecibo, llevaron a cabo una investigación, que culminó en la tarde de ayer, lunes, con la radicación de cargos, por maltrato agravado, cuando se cometiera en presencia de menores de edad, maltrato mediante amenaza, e incumplimiento de orden de protección, de la ley 54, por parte de la Fiscalía, contra, Jan Santiago Lagares, de 25 años de edad, y residente de, Atillo. De acuerdo a la investigación, para la fecha del 3 de noviembre de 2024, en Atillo, el imputado, presuntamente agredió, y amenazó con quitarle la vida, a la perjudicada, esto en presencia de menores de edad, y violentando la orden de protección vigente, en contra de Santiago Lagares. El agente, Erwin Rivera Rivera, consultó el caso con la fiscal, Lourdes López Lugo, quien radicó los cargos antes mencionados. La prueba fue presentada ante la juez, Mirna Solivanplaud, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar la misma, encontró causa para arresto, y le señaló una fianza de 240 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón, hasta la vista preliminar, pautaba para el próximo 20 de noviembre. Y un hombre fue reportado como desaparecido, en Yabucoa. Agentes, adscritos a la División de Personas Desaparecidas, del CIC de Humacao, buscan dar con el paradero de un hombre, que desapareció el 26 de octubre, del año en curso, de los predios del barrio Calabazas, Parcelas Rosa Sánchez en Yabucoa. Juan Joel Maldonado Torres, de 47 años de edad, fue reportado desaparecido por su madre, Migdalia Torres Abreu. El hombre, fue descrito físicamente como, de tez blanca, 5 pies, y 9 pulgadas de estatura, 190 libras de peso, pelo, y ojos marrones. Al momento, se desconoce si tiene señas particulares. También se desconoce, qué tipo de vestimenta llevaba puesta, al momento de su desaparición. Si usted tiene información, sobre el paradero de esta persona que ayude a la policía, comuníquese con la línea confidencial, del negociado de la policía al, 787-343-2020, o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas, de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales, SAIC, al, 787-793-1234, extensión 2464, o 2463.